Comienza Los trollanos van rumbo a la victoria Los espartanos 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 van rumbo a la victoria Los dioses han intervenido Los espartanos van rumbo a la victoria Caronte te ha otorgado un indulto Los espartanos van rumbo Nemesis 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 ¡Faltan 3.000 favores! ¡Recargado! ¡Faltan 3.000 fuego Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Faltan mil favores Falta un minuto Faltan quinientos favores Faltan cien favores Un gran festín se realizará en tu honor Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Gracias.